Por un caminito chiquito va bajando una yeguita mansa con su dueño Federico que va en busca de una esperanza Él va siguiendo una estrella que lo llevará hasta un rey Un rey que está en un pesebre entre una mula y un buey La estrellita por fin se detiene, más intensa y brillante es su luz Federico se arrodillando ante el niñito Jesús Jesús yo no tengo oro, no tengo incienso ni mira Te traigo tamal asado en el horno de acuelita Unas tortillas palmeadas por las manos de mi mamá Dulce de tapa salió del trapiche de mi tatá Unas naranjitas dulces apiadas por mi hermanita Y unos elóticos tiernos que cogí de la milpita Solo te pido Jesús que bendigas esta tierra Que nos dé sabiduría para amarla y protegerla Federico se va en su yeguita con el alma llena de quietud Encontró la esperanza buscada en los ojos del niño Jesús 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 Jesús